¿Está claro? Sí, señorita. Intentaba pasar desapercibido en la cuarta fila del Teatro Marzano. Y a Marcos Iñago aguardaba sereno el retorno al teatro de su querida madre, Regina Alcover, tras 13 años de docencia. Los aplausos llegaron apenas apareció la notable actriz. El hijo miraba a su madre embelezado y ella se desarrollaba como pez en el agua. Es la heredera que vive un romance con Paco Bazán. La escena del beso fue la más esperada por el público. Pero no tanto para el cantante. Yo llego a Paco y le digo, compadre, ¿qué ha pasado? ¿Cuál es tu problema? No, me dice, ya, Paco, cuidadito, te estoy echocicando, ¿eh? Le digo, cada vez que le des un beso voy a hacer así. Y me dice, no, no te preocupes, no te preocupes, es que no voy a hacer eso. Está muy bien, me da mucha ternura. Lo malo con todo es que hace chibola. O sea, lo malo con todo es que no sé cómo hace. Que incluso cuando sale el escenario, escucho los comentarios de la gente y la pregunta es, ¿cómo hace? Y mi mamá no se ha jalado nada. Nada igualito. No, 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 no. Hay un montón de gente que viene acá un poquito, eso es el ombligo, pues. El irreverente músico celebrará 43 abriles este fin de semana en un concierto dedicado a todos sus fieles seguidores. Oye, los invito, los invito este sábado, estamos en Plaza Norte, este sábado, el día de mi cumpleaños, este sábado en Plaza Norte estoy con toda mi banda presentando el nuevo disco a versiones, con una nueva puesta en escena, así que los invito a entrar a Starlight Anteleticket. Recorrer el teatro Marzano le provocó nostalgia, no descartó actuar en algún momento. ¿Te gusta el trabajo de Christian Meyer? Agárrate, Paco. Voy a hacer mi cara de siempre. A ver, regalá. No, no, es que yo tengo una cara que es la de Christian Meyer, pues. A ver, a ver, no, 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 no sé. Christian tiene buenas caras. Ya, claro. Christian tiene la cara 43, la cara 42, la cara 35, ¿no? Entonces, por ejemplo... ¿Qué cara vas a hacer tú ahora? Voy a hacer la cara de Christian cuando está mirando hacia... cuando se va Lucecita. Ya, ok, ok. Cuando se va Lucecita. Se va a Calata al Río. Ya, ya. Tienes que hacer teatro, hermano, tienes que hacer teatro. En realidad me perejo más locureta que a Christian Meyer. ¿Sabes que Feri le va a volver al teatro y va a ser de mortis y los locos sábados? Bueno, ¿qué te puedo decir? ¿Qué te puedo decir? En su DNI y a ver algo parecido. Hija mía, o sea, vas a hacer un papel que está... es como que yo haga el tío Lucas. Este, ¿choca así en el canal? O ya tiene su mansión en Miami. No, oye, de verdad, ¿no? Ya pronto, en verdad. Ya hemos perdido. Está en Miami ahorita. ¿Qué es en Miami? Está en un coach con Don Francisco. ¿En un coach? Imagínate. Para el atletón, de verdad, está acompañando a Majo. Le va bien, ¿ah? Sí. ¿Con Don Francisco todavía? Mira tú. Claro. Y no se saca conversando como un nuevo... Claro. Ay, choca, yo sabía. Yo sabía, yo sabía, yo sabía, y choca ya con Don Francisco. Estrenamos en octubre, portátil. Está espectacular, los locos Adams. Vámonos.